¡Hola, querido, hola, hija! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría saludarte! Estamos aquí en el canal 9 para todo el país. Esto es... ¡Oígalas vos! Tenemos un programa espectacular. Pero antes de arrancar, quiero presentar a mi compañía de todas las semanas, aunque la semana pasada estaba enfermita y no vino. ¡Sola, Abraham! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué tal! ¡Gracias! ¡Estás mejor! ¡Sí, me estoy mejor! ¡Estoy recuperada fuerte! ¡Me alegro! ¡Estás muy linda! ¡Mirá lo que viene! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Qué programas tenemos hoy, Sol, eh? ¿Qué programas tenemos hoy? ¡Sebifinales ya! ¡Noche buena! ¡Arbolito mal, armaste vos! ¡Sarmoro, ¿sabés? El árbol que me armé. Me dijeron que lo armaste vos, el arbolito, con Marcelo. Sí, con todo. Marcelo ponía las bolas más grandes. Y yo las rompía, ¿no? ¡Y más grave! ¡Bueno, hoy tenemos un segundo, porque tenemos la segunda semifinal del concurso! Nacional de Canto, con un jurado de lujo que nos va la compañera. Y mira la compañera todo el verano, además. ¡Ay, son tus compañeros! Por todo, nos vemos con un tele en Villa Campapaz, en el Teatro Bar. Y debutamos ahora el 21 de diciembre. Son José María Buscari, Noelia Marzol, Cristian Sancho y Liliana Pécora. ¡Uy, buenísima! Tenemos el kioskito, el kioskito es una invitada de lujo. ¿Con quién? Si vos viste, qué sé yo, chiquitita. Es Rincón de Lujo. ¡Candela Vetrano está con nosotros! Me encanta ella, me encanta. Sí, es divina, además estuvo muy bien el sketch, muy bien, ya lo vamos a ver. Y en el musical está... ¡Que la largue, un gran grupo que nos va a divertir toda la tarde! ¡A bailar! ¡Espectacular, 27 grados! ¿Qué vas a hacer? ¡Quédate en tu casa, pita un helado! ¡Quédate en tu casa, prendete el ventilador, el turbo! ¿No tenés el turbo? ¡Acá no hay uno, pero... Sí, acá no sacan el ventilador. Bueno, muy bien. Bien, estamos ya mismo con el sorteo de Telequino. ¿Cómo estás, Seba? ¡Seba! ¡Telequino, telequino, telequino! ¡Ay, mirá, tiene gorrito el huevo! Tenemos hoy una tarde cargadita de premios. ¡Ay, el huevo está con gorrito, Seba! Sí, sí, porque claro. Ya se viene la época navideña. Mirá, le toco el pompón. ¡Qué bien! Con la borla arriba, muy bien. Bueno, sí, sí, perdón. Bueno, no, no, por favor, sí. En este especial navideño, que se viene con todo Telequino, con un pozo increíble. El pozo total de hoy, 11.084.220 pesos. Y con 15 aciertos, el pozo de 8.242.514 pesos, más dos autos, una camioneta 4x4, todo 0 kilómetro. Dos viajes, uno al lugar de la Argentina que elijas, y otro a Dubái, ambos para cuatro personas. Y enseguida también haremos el sorteo de Requino, el que siempre tiene ganadores, hoy con un importante pozo, de 126.298 pesos. Aquí ya tenemos el CD, con los números de cartón que intervienen. En este sorteo se lo vamos a entregar a la escribana Ana Inés Montejano. ¿Qué tal, escribana? Buenas tardes, bienvenida. Estamos en vivo a las 2 de la tarde y 48 minutos. Vamos a comenzar ya el sorteo de Telequino, el que tiene un pozo increíble. Primer sorteo de la tarde. Vamos entonces a ver cómo caen las bolillas. Mucha suerte para todos. Y ya damos comienzo al sorteo 1.286. Bolillas en el aire. Y ya comienza entonces con la primera bolilla, el número 21. Aquí está el número 12. Número 19. Ahora el 24. Número 24. Próxima bolilla, la número 3. Número 25. Y ya estamos en la mitad del sorteo. Ahora con la bolilla número 23. Acordate, siempre controlá tu cartón. Son muchos los ganadores por semana, mientras vemos el número 8. Y tal vez vos sos uno de ellos. Ahora el número 20. Número 6. Número 6. Número 15. Por supuesto podés controlar tu cartón en la página telequino.com.ar. Número 22. Y ya quedan nada más que tres bolillas para completar el sorteo. Número 4. La penúltima es la número 5. Y la última bolilla de este telequino millonario es la número 1. Y aquí entonces tenemos todas las bolillas. Así queda completo el primer sorteo de la tarde. El sorteo de telequino. Con un pozo millonario increíble en este especial de diciembre que viene con todo. Y como siempre te digo, tenés una chance más para ganar. Con un solo cartón también, con el número de cartón, hay 5 premios. Hay 5 sorteos. Hay 5 televisores LED 3D Smart 50 pulgadas más RAC. Y si esta semana te toca a vos, y estos son los números de cartón ganadores. Estos son los números de cartón ganadores con el número. También tenés una chance más para ganar. Y otra chance para ganar, Requino, el que siempre tiene ganadores. Vamos a comenzar ya mismo el sorteo. Estamos en vivo a las 2 de la tarde y 51 minutos. Mucha suerte para todos. Y ya comenzamos este segundo sorteo de la tarde. Vemos cómo caen las bolillas. Y arranca el sorteo 1.286. Con la primera bolilla, que es la número 12. Aquí está ahora la número 2. Está el número 24. Número 10. Acá está el número 20. Ahora el 14. Y ya estamos en la mitad del sorteo de Requino. Número 7. Número 3. Aquí está el número 9. También, por supuesto, podés controlar tu cartón en la agencia Amiga. Claro. Mientras vemos el número 11. Ahora el número 22. Y si no, todos los domingos aquí en vivo, hoy ganas vos. Aquí el sorteo. El de las familias felices. Número 1. Y ya quedan nada más que 3 bolillas para completar el sorteo. Número 13. La penúltima bolilla es la número 16. Y la última bolilla de esta tarde es... La número 18. Y así entonces queda completo este sorteo. Vemos todas las bolillas. El sorteo de Requino. El que siempre tiene ganadores. Y por supuesto, en un ratito, llega el momento que todos estamos esperando. Los resultados. Pero para eso, todavía falta. Volvemos con Fabi y con Sol. Gracias, Eva. Qué lindo. Se ve la Navidad. Ya arrancamos el arbolito. Mirá qué lindo arbolito nos armó. La gerencia general artística y de contenido de Canal 9. Muy lindo. Impresionante. Luis Núñez se puso a armar el arbolito. Ay, todo... Mirá. ¿Cómo? ¿Armaste el arbolito en tu casa? ¿Vos trajiste las bolas? Ah, se te cayeron, claro. Se te cayeron las bolas. Ah, bueno, muy bien. Te bajaste la aplicación. Te bajó, te bajaste la aplicación. Yo que ya me la bajé. www.telequino.com.ar Te bajás la aplicación y ¿qué haces? Te pones, si te bajás la aplicación, hoy ganás vos. Y jugás con nosotros desde tu casa. Nosotros te hacemos la pregunta, vos contestás. O alguna de las cuatro opciones que te proponemos. Y la novena respuesta ganadora se lleva 5.000 si no tienes cartoncito. Si tienes cartoncito de Telequino, te llevas 10.000 pesos. Pero muy fácil. Es un programa sencillo, pero efectivo. Tenemos un jurado hoy. Me va a acompañar todo el verano. Dos chicas y dos chicos. Dos chicas y dos chicos. Muy bien, Sol. ¿Te diste cuenta? Estoy rápida hoy, ¿eh? No, no, estuviste. Sí, pero... Bueno, están con nosotros José María Buscari. ¡Fuerte aplauso para recibirlo! Hola, José. Todos los días, varias horas, vine hoy también acá. Claro, hoy. Porque nosotros ensayamos cuatro horas diarias. Los Corruptelli, que va al Teatro Vale, 21 de diciembre, en Carlos Paz. Y además hoy, que también ensayamos después de acá. Te vinieron a visitar. Sí, vinieron a estar un rato con nosotros. Está con nosotros también una excelente actriz, hermosa, y además con una carrera... Todavía no tiene techo su carrera. ¡Noelia Marzol con nosotros! ¡Fuerte aplauso! Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Estás en el canal vos también. Estoy en el canal, sí. Si mañana vengo a la mañana. Así que estamos ahí. Estamos dando vuelta. Me encanta venir a Canal 9. Me siento muy cómoda. Y justo le comentaba a Mosky hoy antes de empezar lo bien que... La buena energía que hay. Así que se agradece. Bueno, muy bien. También está con nosotros otro que arrancó como modelito. Es un señor actor. Y no viva yo en cada ensayo. ¡El señor Cristian Sancho! Hola, querido. ¿Qué haces, maestra? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contento. Acá viniendo a tu programa. Por segunda vez vos ya viniste. Sí, salido. Es un héroe. Es un héroe. Sí, aparte de la posibilidad de compartir con este súper elenco que tenemos de Los Corruptelis. Estrenando el 21 de diciembre en el Teatro Bar. Con José María, laburar de nuevo es un placer. Con Noelia, con vos, con Liliana, con todo el elenco que tenemos es un placer. Y feliz de poder irnos toda la temporada, Carlos Paz. Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Y una súper actriz con una trayectoria impresionante. Con nosotros, Liliana Pécora. ¡Hola, Liliana! ¡Hola, Liliana! Tantos personajes que has hecho en telenovelas, en telecomedias. La gente te tiene y dice, ¡ay, mirá quién es! ¡Mirá quién es! No sé cómo se llama, pero la conozco. No, 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 no. Bueno, una diría que esté con nosotros acá. Sí, muchísimas gracias. Vas a ser jurado, vas a ser jurado. ¿Van a ser malos? ¿Serán malos? Mirá, jurado pasado nos tocó un jurado difícil. ¡Ay, yo te vi desde casa! ¡Vos lo viste encima! ¡Qué bravo! ¡Ay, no me sale el nombre! ¡Dente! Tomá, vente, no le gustaba nada. Por favor, nada. No le gustaba ni el agua que le servimos. Horrible, horrible, horrible. Estaba difícil. Estaba difícil. Aparte, hubo choques ahí con la colegulada. Hubo choques, hubo choques, hubo choques. Fue jurado, espero que esta vez no. Espero que esta vez haya buena onda. No, por lo menos entre nosotros no nos vamos a pelear. ¿Y cómo son como compañeros? Venimos con la vara muy alta, aparte. Ah, vienen con la vara. Este es muy bueno. Sí, sí, la vara viene alta. Nosotros tenemos una vara muy alta porque venimos con un concurso de verdad con gente que canta muy bien, ¿sabes? Muchos talentos. Y los que han quedado, porque esta es la segunda semifinal. La primera la tuvimos la semana pasada y la final es la semana que viene. La verdad que han sido concursantes que ya han ganado y cantan realmente muy, muy bien. Sí, les quiero contar algo. ¿Qué pasó? Volvemos en enero y se viene ahí con la colegulada. Porque no es que nos vamos. El 25 de diciembre nos vamos en vivo. Vamos con un popurrí de lo mejor del año. Lo mismo el primero de diciembre. Con lo mejor, los mejores esqueletos, los mejores musicales. Pero el 8 arranca el concurso nacional de baile 2017. Ya podés empezar a participar del casting. Mandá tu video a notate arroba blaintelevisión.tv o por Whatsapp mandá tu video a 1170250240. 1170250240. Y arrancamos con todos. Si te parece bien, si no te parece bien, también. También. Con el concurso nacional de canto. De baile. De baile es en enero. Es bien mi vida. Para traer más agua. Pasa que hace calor, chicos. Hace calor. O sea, yo no se lo de ti parada. No estás pabilada, no estás pabilada todavía. Bueno, muy bien. Con el concurso nacional de canto que gana. ¿Qué le hacemos al que gana? ¿Qué pasa? Le grabamos su primer CD. Le grabamos su primer CD. Además lo pasamos por todos los programas del canal. Van a cantar. Van a hacer shows en vivo. Se van a hacer famosos. Se van a hacer famosos. Imaginate, tener tu primer CD. La verdad que la barra está alta, como decía José. Como decía Musqui. Como le dice Noel. Bueno, muy bien. Comenzamos con el primer participante. ¿Le parece bien? Vamos, arranquemos. ¿Es él o ella? Él. Él. Maxi Borgado. Fuerte de aplauso para recibirlo. A ver, Maxi. Hola, Maxi. ¿Cómo te va? Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, hijo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, este... De acuerdo de él. Se agarró hace poco. Sí, hace poco, mano. Se está sintiendo un poquito más el aire. ¡Ah, llegó el ventilador! ¡Ah, llegó el ventilador! ¡Vamos tú! ¡Qué bueno! El único ventilador que hay en el canal estaba en un baño. Se ve que alguien estaba muy urgido y dijo, yo pongo el ventilador y no salgo más de acá. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Estás más tranquilo? ¿Ya cantaste alguna vez acá? Sacarte esta cosa de cantar en vivo, frente al público, frente al jurado, que son famosos. ¿Cómo la viviste? ¿Fue una experiencia difícil? Fue una experiencia rara, porque como te conté la vez pasada, yo empecé a cantar en la calle hace... seis meses, a raíz de haberme quedado sin trabajo, y de tener una familia que... Y fue muy raro todo, que de tener 100 contactos en Facebook, pasé a tener 900 en un par de meses. Y, ojo, no digo que 900 contactos sea un millón, pero... No, pero... Pero fue muy raro, porque fue todo muy de la nada, ¿viste? ¿Y tú? ¿Y la calle como profesión ahora? Sí, 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 es lo que nos da el sustento. ¿A dónde cantás? Normalmente, en Florida, entre Lavalle y Corrientes, cuando no me saca la gente de espacio público. Hay muy buena batería en Florida, ¿eh? Sí, 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 hay bastante gente muy talentosa. Bueno, muy bien, ¿y qué te dijeron tus compañeros de vida de que viniste a cantar acá? Te vimos en la tele. Te vimos en Canal 9. Y yo fue como que... Bueno, bueno, cantás muy bien, tiene una voz impresionante y cantás rock. Sí, sí, sí. Te gusta el rock. ¿Y qué vas a cantar ahora? Exclusivamente rock de los años 50, 60, que para mí es el auge de la música para la humanidad. ¿Y qué vas a cantar, Maxi, ahora? Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. ¡Ay, me encanta! Nada, la nada. ¿Te puedo pedir un vasito de agua? Sí, está nervioso. Puedo estar nervioso, vení, vení, Maxi. Tranquilo, tranquilo. No, solo me querés aclarar la garganta. Exactamente. ¿Querés aclarar de huevo? Chicos, produjo clave de huevo. Luis, vos que hacés huevo todo el día, vamos. Luis, vos que hacés huevo todo el día, trae. Dale. Qué malo, pobre Luisito. Bueno, ¿estás listo? ¿Cuándo digas? ¿Estás listo? Maxi, voy a dar con vos aquí en Hoy Ganamos. A ver. A ver. ¡Gracias! 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 Muy bueno, Maxi, muy bueno. Muy bueno. ¡Impresionante! ¡Devolución rápido del jurado Liliana! ¡Ah! Me encantó. Por favor, me encantó. Qué buena voz, qué buen ritmo. Muchas gracias. Me hiciste recordar a mi más tierna adolescencia y me dieron unas ganas de bailar impresionante. Yo no había nacido, pero igual me encantó. Sí, vos, yo te lo cuento. Yo te lo cuento. Bueno, muy bien. A ver. Christian. Christian. Apareció Clark Kent y vi a Superman cantando. ¡Oh! ¡Oh! Muy buena. Muy buena imagen, muy bien. Era Clark Kent cuando llegó y cuando vino a cantar a Superman. Sí, cuando hizo así, Superman. Muy bien. Muchas gracias. Qué bien. Maxi, te vi muy seguro disfrutando de lo que hacías y creo que tu look con el pelo acompañaba todo el ritmo, así que muy bien. Muchas gracias. Me encantó. Maxi, me encantó. Me parece que tenés una potencia vocal muy genial. Cosas muy concretas que me parece que podrías trabajar, que tiene que ver con la mirada, poder sacar la mirada para adelante. Claro. Y hay algo de tu peinado que está bueno, que es muy rockero, pero que también de alguna manera te envuelve. O sea que yo buscaría despejarte un poco más la cara para llegar más a la afuera con tu voz. Este me dice porque también me falta un poco. Sí. De envidioso. En realidad, al revés. En realidad, al revés. Yo tenía más pelo que vos y me lo saco para llegar al público. Claro, está bien. Ahí tenés un ejemplo. Ahí tenés un ejemplo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Gracias, Maxi. Un placer. Vamos a esperar. La segunda participante de la tarde de hoy se llama Zahira Pelán. ¡Fuerte el aplauso para la describida! ¡Qué hiciste el nombre! ¡Hola, Zahira! ¿Cómo te va? Zahira, ¿cómo te decimos? Zahira. Zahira. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, nerviosa. Bueno, vos ganaste hace cuánto? Me acuerdo también de ella. Dos semanas, creo. Cantan muy bien. Y es muy bonita. Muy bonita también. Muy bonita. Bueno, ¿estás nerviosa? Estás tranquila. ¿Qué te dijo la familia cuando ganaste la primera vez? ¿Qué te dijeron tus amigos en la calle? Estaba contentísimo. ¿Podías caminar por la calle? ¡Ah, te pedían fotos! No, la verdad que no. Bueno, chicos, mira a mí a los fanáticos. A ver si piden fotos. No, mi mamá sí. Mi mamá contentísima, la verdad. Sí. La única que... Tu mamá estaba muy contenta. ¡Ay, qué buena! Mi abuelo también. Ya veo que se enoja después. Recordame, ¿qué cantaste la última vez? Canté Héroe de Mariah Carey. ¡Ah, claro que sí! Divino. Muy bien. ¿Y ahora qué vas a cantar? Y Fine Gachu de Alicia Keys. ¿Y estás más nerviosa ahora o ya estás más tranquila? Estoy más nerviosa. No sé por qué tendría que ser. Sí, porque son las instancias finales. Ya un poco más de nervio. Y la segunda vez... Mira, la primera ni te das cuenta. ¿Pero llega la segunda vez o no, Luis? Qué cochino. La segunda vez se hace más porque uno tiene otra expectativa. ¿Cómo, Dani? Ya se olvidó. Ya se olvidó, Luis. La primera ya se olvidó. Claro. Sí, bueno, muy bien. Bueno, tranquila, eh. Va a salir todo muy bien. ¡Canta con nosotros, Zayda! ¡Apelán fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Nos ganamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 That before the lives of all so far Of the superfascial Some people want it all But I don't want nothing at all If feeling you, baby If I got you, babe Some people want diamond rings You sometimes want everything But everything means nothing If I ain't got you, you, you Some people want it all But I don't want nothing at all Failing you, baby If I got you, babe Some people want diamond rings You sometimes want everything Means nothing If I ain't got you, you, you I don't want nothing at all I don't want nothing at all Creo que si te podés llegar a soltar un poco más Lo vas a disfrutar Y aparte vas a contagiar un poco más Pero estuvo genial Muchas gracias Me gustó mucho tu voz Es un tema dificilísimo el que cantaste Porque tiene muchos registros Y la verdad que cuando estuviste tranquila Se vio ese color de voz que tenés Que es hermoso Y emociona por momentos Así que te felicito Liliana Coincido plenamente con ellos Tenés una imagen hermosísima Ideal para este tipo de canciones Es de una tesitura muy, 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 muy amplia Y tanto en los bajos como en los altos Ahí se notaba donde estaba el miedo Pero creo que tenés un color de voz Maravilloso, maravilloso Y creo que te va a ir muy bien de hoy en más Felicitaciones Muy bien, muy bien Muy buenas devoluciones Muy bien, eh Gracias por favor, gracias Bueno Tiene el tercer participante de la primera ronda Ay, que nervioso La semifinal La semifinal Y el domingo que viene es La gran final La gran final La gran final Pasa hola Julián Saucedo ¡Fuera! Para recibirlo Hola Julián ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Cómo estás Julián? ¿Todo bien? ¿Vos de dónde eras? Contame De Escobar ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Bueno Trabajo También hago quinchos con mi padre Hace muchos años Hacés quinchos Muy bien Y nada, me dedico a la música, a estudio Y... Para José No Qué hermana ¿Se necesita en la casa? ¿Se necesita algún quinchito? Claro Ahora que voy a Carlos Pado Necesito Claro Ahí Luis te va a pedir inmediatamente El cameramen de allá También Hay varios Mirá Vichelli también Estaría necesitando un quinchito ¿No? Hay un montón Muy bien Hay varios que están medio... Muy complicados ¿Y además cantás y trabajás cantando o no? Eh... Estudio Y me preparo más que nada Me preparo para un futuro y para mi sueño Para lo que yo quiero, digamos Muy bien Muy bien ¿Y qué vas a cantar ahora? Procuro olvidarte Procuro olvidarte Romántico Muy romántico Julián ¿Sos un romántico? ¿Estás de novio Julián? No, no Ay... ¿Por qué? No te pongas tímido Venga, venga, venga Con nosotros Julián Saucedo para vos aquí en hoy ¡Ganas vos! A ver... Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enriedo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría 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 Siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro olvidarte de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enriedo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! A ver, Xavi y Juliana, devolución. Juliana. Bueno, para mí este es un tema que es un, digamos, un clásico, ¿no? Y yo lo que sentí que lo cantabas técnicamente, que le falta un poquito más de compromiso afectivo. Incluso en tus manitos, en tu cuerpo. Y que había un momento en que la vocecita se patinaba o que se estiraba en los finales. Creo que tenés una hermosísima voz y que, como siempre, hay que seguir trabajando para llegar a lo máximo que podés dar. ¡Claro que sí, Cristian! Una muy buena voz. Obviamente hiciste una versión muy personal, que está muy bien. Y te felicito porque la búsqueda es lo más importante y hacerlo personal es fundamental. Muy bien, Noelia. Bueno, primero te felicito por tener esas ganas de aprender y cultivarte, que es lo más importante. Y sentí por momentos que como que hacías demasiada presión. Entonces, por ahí dejar como que fluctúe más la voz te va a servir un poco más como que salga, no presionar tanto. Que fluya, claro. Muy bien. José. Julián, se te veía muy comprometido con lo que haces. Me parece que lo que tenés que seguir entrenando es un poco lo que te dice Liliana, que es la perfección de eso que querés lograr. Sí, sí lo hago. Para que esa emoción que vos tenés y que querés proyectar también llegue de la misma manera a la afuera. Pero se te ve muy comprometido y te felicito. Muy bien, muy bien, Julián. Muy bien, sentate por favor, sentate, llévate el micrófono tranquilo. Total, le sobra micrófono. Faltan ventiladores, pero sobra micrófono. ¿Y el jurado delibera o no? Va a deliberar en un ratito. ¿Ya le vamos a poner a deliberar? ¿Me tenemos la pregunta? ¿Ya tenemos la pregunta? Mientras está el cosito de la cosa. Todos enredados. ¿Cuál es el día que más te gusta para salir de vacaciones este verano? Las primeras 20 respuestas correctas se llevan una bonificación en la primera cuota y además lo empezás a pagar recién en enero. Fiat Tarabueli te hace todo mucho más fácil. Fé. Bueno, querida. Claro que sí. Bueno, llegó el momento del humor. Uy, ahora llegó el momento del humor. ¿Sabés qué pasa, Sol? ¿Qué? Contame. José sabe, José sabe. Porque yo siempre quise tener muchos kiosquitos en mi vida. Sí. Mucho, mucho. Pero nunca logré. Vos también tenés muchos kiosquitos, ¿no? Sí, tienes muchos kiosquitos. A mí me gustaría llegar a tener un maxi kiosco directamente. Un canal. Pero no. Un canal, digamos. Claro, pero sí. Un canal, un teatro. Pero sigo apenas juntando la cajita de la golosina por un lado, el paquete de cigarrillos. Me falta la cosa macro. A mí me decían, no me olvido más, el Puma Goiti en un aeropuerto. ¿Qué estás haciendo acá? No, porque estoy haciendo teatro en Mar del Plata, estoy haciendo televisión acá. Estoy haciendo la gran llanola, me dijo. Quedó el áfrica. Estás más calmado ahora. Tuve una época, ¿eh? Estás más calmado. Sí, estoy más calmado. Más o menos. Más o menos. Ya no puedo tener tanto ajetreo. No puedo. Este verano igual va a estar ajetreado entre los corrupteles y este programa. Claro, los corrupteles están a trobar de marzo a domingo. Si los domingos vengo a la mañana en avión, hago el programa y me vuelvo en avión y hago dos funciones, ¿no? Dos funciones, ¿no? Sí, obvio. ¿Dos funciones? No, no, no. No, porque es mucha expectativa. Chicos, cuánto trabajo. Más está lleno por eso. Espero. Además tenemos un elencazo. Está Graciel Alfano. Claribel Medina, Pablo Alarcón, Silvia Montanari y nosotros. Y nosotros. Qué lejos. Hay que ir a ver entonces los corrupteles. Los corrupteles, gracias a Carlos Paz. Mientras tanto vamos a ir con Catella Vetrano. A ver. Bueno, los turimax, ¿qué me pediste? Están muy buenos. Gracias. Son 30. Gracias. Son muy amables. Estuvimos acá, conocí a esta empresa que trabaja. Son de verdad las plantas. Así que va a ser utilería cada uno. O menos mal. Esta, ¿sabés qué? No lo vemos. Bueno, qué linda. Qué linda mañana. Que la gente te compra. Que el negocio funciona. Que hay brotes verdes. Estoy tan contento. Tan contento de tener mi kiosco funcionando bien. Como debe ser. Y que no me rompa esa vecina que no la quiero ver más. Que se viene el fin de año y que ojalá se vaya de vacaciones. Somos el encuentro clandestino. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No la quiero. Váyase, váyase, váyase. Vete. Te digo que te veta. Te digo que te veta. Ándate. Uh, me clavaste las tetas. Escúchame una cosa, Javier. Otra vez me hace caer maquillaje en la remera. Otra vez. Somos un amor pirata. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Fernanda Silvia. ¿Cómo? Sí, Fernanda Silvia. Así te llama. Esta combinación letal. ¿Cómo te has enterado de mi nombre? Porque he visto documentos que se te ha caído en el piso acá en la vereda el otro día. ¿Por qué a fin de año se tiene que revelar ese nombre? Sí, tiene que revelarse porque te llama Fernanda Silvia. ¿Y sabes qué? Yo no te quiero. Sí, tengo novia. Escúchame una cosa, Javier. Y tú te tienes que revelar. Escúchame una cosa, Javier. Te he nalgado todo el año. Ahora debes soportarme. No, no quiero soportarme. Pues este amor no puede ser. Deja de tocarme, deja de tocarme. No, no te voy a tocar. ¡No me toques más! No me interesa. Yo tengo novia y es mucho más joven y más bonita que tú. Quiero sentarme a cagarme de risa contigo. Ay, llegó. Está llegando, lo presento. Lo presento. Porque la... Javier, Javier. Vamos, cuando la venganos. ¿Le has contado la verdad con Fernanda Silvia? ¿Le has contado? Ella es mi novia. Ella es mi chica. Y se terminó. Este poder es como una más fuerte. Muy. Entonces vaya uno de ellos. Este poder es como... ¿Cómo lo puedes? Ven acá, niña. Ven acá, niña. No te vayas. No puedes ser tu novia. No puedes ser tu novia porque podrías ser tu hija. No puedo apartarme de mi amor. No, eh, ¿viste? ¿Has escuchado? Tú eres una de cada. ¡Estás conmigo, hombre! ¡Basta, Fernanda Silvia! ¡Sangrona, sal de aquí! ¡Te vas! ¡Te vas y no vuelves nunca más! ¿Qué cosa es... ¿Te vas a creer? ¿Qué? Vete por donde llegaste. Tú eres... Tú eres... Tú eres... ¿Qué? Miren los zapatos de él. ¿Qué? Piénsalo bien. Piénsalo bien. ¡Amo esos zapatos! Piénsalo bien. Es más por eso estoy con él. Esa se enamoró primero de mis zapatos y luego de mí. Escuchame una cosa. Tú eres... Tú eres... Candela. ¿Vaya Candela? ¡Vaya Candela! ¡Vaya Candela! ¡Vaya Novia! ¿Qué? No lo puedo creer. Es mi novia. Pero... Pero... Eres una niña para estar con él primero. Y después... ¿Qué yo...? Me has traicionado porque yo era tu fan de niña. Chicos... Pará, pará. Pará. No, 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 pará. Chicos, ella no me miraba, ¿no? No, están mintiendo. Chicos, no. No, pará. Vos sos de la época del teatro en blanco y negro. No, no, no. Te miraron casi ángeles, boluda. Pero loca, andate de acá. Andate de acá. No mientas, va. ¡Vas a ver para acá, Javier! ¡Chorra! Mentiros, ha hecho pará. ¡No, no, no! ¡Me sacas a ponesas! ¡Qué terrible! ¡Qué va! Ay, Dios. Gracias. Gracias, gracias. Bueno. Candela Avetrano, qué lindo tenerte el micrófono. Muchas gracias. Muy bien. Me agité, me agité contante. Y además te hiciste un momento entre todas las cosas que estás haciendo. Estás haciendo un montón de cosas. Claro, sí. Vos tenés una historia de éxito, de éxitos televisivos y te atraes todo el tiempo. Porque de chiquita laburaste. ¿De cuánto laburaste? Desde los 7 años. Arranqué en Agrandaditos. En Agrandaditos. ¿Y de ahí qué hiciste? Todo lo que hiciste. Le hice todo con Cris Morena. Con Cris Morena. Ten con de luz, chiquititas, casi ángeles, súper torpes. Qué rara esta cosa de crecer trabajando, ¿no? De chiquitita y convertirte en una señora actriz como vos sos ahora con 25 años. Bueno, una señora, chicos, ¿qué pasó? No, no, señorita. Bueno, pero tenés un montón de proyectos, además. Ahora sí, el 7 de enero estrenamos en el Teatro Apolo, Mujeres Perfectas. Que es con Julia Senco, Nático Chufo, Victoria Oneto y Lucila Gandolfo. Es musical, ¿no? Es musical, tenemos que bailar, cantar, actuar. Me dijeron que es espectacular la obra y que hay una gran producción, ¿puede ser? Es muy cómica. Y bueno, es con el libro de Manuel González Gil, que es lo más. Manuel, lo quiero tanto. Un genio. Bueno, estoy muy contenta. Bueno, qué bien, se te ve barro. Gracias por salvarme, gracias por salvarme. No, qué gracias, qué gracias, Fabi, la plata. ¿Qué plata? Yo vine acá por una plata, me dijiste que me ibas a dar una plata, así que... ¿Qué plata? No, no, que yo no tengo plata. No, no, escucha, me dice el favor de sacarte a la vecina, que vos hace años no la podés sacar, loco. Sí, gracias, no, no tenés razón, es verdad. Pero, ¿sabés qué? Yo recién abrí, entonces, este, no, todavía no hice la caja de chica, no hice el sencillo, no tengo. Sí, pero ¿sabés qué? El gas no se paga con galletitas. Llévate, llévate, si querés, llévate, sí. Llévate un turimari y las letras. Bueno, ¿me llevo todo? No, ¿todo? No, bueno, tampoco. Y alguien de producción que me ayude. Tampoco todo, no, pará. No, se lleva las letras, no. Chao, gracias. No, gracias a vos, Candy, me salvaste, pero me quebraste. Otra vez se fueron sin parar, sin pagar, digo. Sin parar se fue, y sin pagar también. Bueno, por lo menos me sacó la vecina. Yo no sé, me está cerrando el celular, me está vibrando, me está vibrando. Siempre esquivando el éxito. Candela, ven, Candela, no te vayas. Candela, ven, ya, no, mío. Gracias, Candela Betrano por participar con nosotros en el skate. Muy divertido. Actualizate la aplicación de hoy, ganás vos. Llévate un 3.000 pesos. 3.000 pesos y una bonificación en la compra de cualquier auto, Fiat, Tarabueli. Pero para eso tenés que actualizar la aplicación de hoy, ganás vos. Y ahora sí. Y ahora vamos a bailar. Yo de golpe miré para acá y tenía un montón de gente. ¿Pero qué pasó? ¡Que la largue está con nosotros! Hola, gracias por venir. ¿Cómo están? ¿De dónde son? ¿De Cañuelas me hicieron? Buenas tardes. De Cañuelas, sí. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Bueno, perdón, te estoy tocando. Ahora viene el verano. ¿Por qué? Estés un palito acá. Son el grupo del momento, por lo que tengo entendido. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se viene el verano? Tengo un montón de preguntas. Mirá, somos de Cañuelas y bueno, tenemos hasta fin de año varias fechas privadas. En eventos, casamientos, cumpleaños y despedidas de fin de año, empresas, hasta diciembre. Y me imagino que en la costa también es como que se pone, viste, que la gente en la plaza y quiere... O Carlos Paz, también. Estamos buscando así para hacer algo. ¿Qué tipo de música hacen? Y hacemos un poco de cumbia. Cumbia. Un poco de cumbia, el otro poco. El otro, sí, podemos hacer algunas cumbias, cumbias fiestas, un montón de tico cadente, viste, fabulosos. Les metemos mucha onda. Son un montón. ¡Cantan con nosotros para vos! ¡Que la larga! ¡Que hoy ganás vos! ¡A ver! ¡Vamos! Bebimos un poquito de palmas. ¡Ale! Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más, con tanto sube y baja. Cerca de ti, soy en desventaja. ¡Cumbia! Ya me aprendí, el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. ¡Ale! Y ya me voy, adiós. ¡Me fui! Y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Estoy feliz de haber perdido la pelea. Y tú te quedas con mi firma en la libreta. Y yo me llevo el corazón en la maleta. ¿Cuántos de ustedes? El Tano Moretín. Me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos. Si te ríes y me tomas por un loco atrevido. Tú no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido. Ni sospechas cuando te lo compré. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me doy por vencido. Muchas gracias. ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué alarde! La verdad que pegaron muy bien. La gente ya está llamando. Inclusive algunos quieren mandar al camión celular de culata. No, no, mentira. Escúchame, son 10. Falta un arquero y 10, un equipo de fútbol. Claro. Tenemos, tenemos, tenemos. Y son del mismo barrio. ¿Dónde se conocieron? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué falta? ¿El arquero está? ¿Qué falta? Tenemos arquero, tenemos. ¿Igual vos atajás? No, yo no tengo. ¿De qué jugás? No, yo jugaba de 10. De 10, 10 y cuarto, después me canso. Pero juego, juego, juego al fútbol. Yo juego mucho al fútbol. ¿Van a hacer otro tema, verdad? ¿Van a hacer otro tema? ¿Cómo se llama? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un enganchado de Chayam. ¡Ah! ¡Van a vos y no hay ganas! ¡A bailar! Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. ¿Por qué no hay que tocarte con guantes? Y alabarte sin primero pensar en mi soledad. Cuando quieras yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sientas que ya no puedo más. Besarás con esta hora de arte. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Oh, muy bien, venga, muy bien! ¡A bailar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí va! ¡Oh, muy bien, venga, muy bien! Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. ¡No soy el mismo de ayer! Un día es un siglo sin ti. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! De vuelta a la rutina. Nos vestimos sin hablarnos. La prisa puede más que la pasión. Me apresa cada día. Los recuerdos y los rastros. Como dardos clava en este corazón. La melancolía me atrapa por la espalda sin piedad. Y de pronto me pongo a pensar. ¿Y si nos quedara poco tiempo? Si mañana cambian nuestros días. ¿Y si no te he dicho suficiente? Que te adoro con la vida. ¿Y si nos quedara poco tiempo? ¿Y si no pudiera hacerte más el amor? Si no llego a jurarte que nadie puede amarte más que yo. Si no pudiera hacerte más el amor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Qué galagia! Un ratito. ¿Dónde están? Acá, acá. ¿Dónde están? De nuevo con nosotros. No se van, ¿eh? Se quedan hasta el final de la... Hasta las... Hasta que termina... Hasta las 9 de la noche. Sí, 11, 12 de la noche. Cantando y bailando. Porque se armó un tole tole acá. Impresionante. Bueno, ya sabés, si querés participar en el gran concurso de baile que se viene a partir de la noche de enero, te vas a... ¿A dónde te vas? Anotate a roblin.tv y te mandás un videíto. No, te bajaste la aplicación, yo toco un disco. Anotate a roblin.tv y te mandás un videíto. Un videíto bailando. Un videíto bailando. O llamás al 157 025 0240. Me acordé, ¿viste? Muy bien. Pero qué memoria. Y mandás un videíto de WhatsApp, no te hagas ningún problema participar, podés ganar. Y va a hacer lo mismo que fue el concurso nacional de cantos. Los hacemos famosos. Espectáculo impresionante. Se va para arriba. Lleva la primera pregunta de la aplicación de Telekino. ¿Con quién juega River a la final de la Copa Argentina? ¿Con quién juega River a la final? Es una pregunta inapropiada, justo River. Yo no tengo idea. ¿Con quién juega River a la final de la Copa Argentina? A. Lanús. B. Rosario Central. C. Estudiante. D. Boca. ¿Con cuál de estos cuatro equipos juega River a la final de la Copa Argentina? Lanús. Central. Estudiante de Boca. La primera respuesta correcta es la ganadora. Si tenés el cartoncito, te llevas 10.000. Si no, te llevas 5.000. Muy fácil. Bueno, bueno, y continuamos con el concurso nacional de cantos. Me parece bien. Obvio. Me parece correcto. Te parece bien, son. Me parece correcto. ¿Cómo bailar? Tienes un jurado impresionante. Sí. ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? ¿Pico bailar? El espectáculo bailar? Aparte, hasta cadera hizo. Noela Marzol y Cristian Sancho también bailar. También bailar. No solo eso, además Cristian Sancho, bueno, noela aparece con poca ropa, muy bonita. Muy, pero bien. ¿Y Cristian? ¿Y también? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. Sí, sí, sí. ¿Le pega los abdominales en la pera a la primera fila? Nunca lo hice. Nunca, nunca lo hice los abdominales. Estoy animando, José María me está hablando mucho como para que lo haga, pero es algo que... Sí, se está animando. Es algo como por primera vez lo va a hacer. Algo muy fuerte, algo que nunca lo hice. Nunca lo hice. Muchacho, vos vas a la ficha y ahí lo ves a Cristian Sancho en pelota. Pero ¿cómo se logra esos abdominales? Yo, por ejemplo, ahora voy, un alfajorcito, algo, eso no. No puedo hacerlo. No, sí, sí, se puede. Tienes que comer baguette atravesada, si caen así. Para mí es eso, ¿no? Una buena baguette. Bueno, vos también tenés tus abdominales. Como Luis Núñez que tiene un derrame de pecho. No. Le te he visto mucho pictorial y un día se lo derramó. Mazó. Se cayó todo. Fabián tiene sus abdominales bien marcados. De hecho, hay una lucha, hay una contienda. Sí, 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 ahí hay como algo. El muchacho es un capo. Aparte, hemos trabajado junto en la película Los Superagentes de la Segunda Generación y hemos hecho una amistad muy linda con Cristian y con Darío Lopilato. Darío Lopilato. Darío Lopilato también. La pasamos muy bien. Bueno, muy bien. Y ahora de nuevo es un placer estar juntos una vez más. Seguimos con el concurso nacional de canto porque esto no para, esto no cesa. Esto no cesa, Sol. No cesa, Sol. No cesa, no cesa, amor. Bueno, muy bien. Bueno. Es tucumano, creo él. Primer participante. Claro, es tucumano. Es tucumano, me acuerdo. Es el primer participante de la segunda ronda y es Gonzalo Zamora Fuerte. Te lo aplauso para recibirlo. A ver, Gonzalo. Aquí está. Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Bueno, muy bien. A ver, vos ganaste, me parece, yo me acuerdo, este es un bozarrón impresionante. Sí, canta muy bien. De Tucumán, pero estás viviendo acá. Bueno, de ahí surgió un montón de cosas después porque soy de Urundel, nací en Tucumán y me crié en Urundel y estoy viviendo acá en Salta. Ah, en Salta. Están viendo Tucumán, Salta. Muy bien. ¿Y qué te escribieron? Mensajitos tipo de Salta a Tucumán. Ay, te vi en Canal 9 con esta diosa sola. ¡Bravo, papá! Tal cual. ¿Así te dijeron? Hasta hace un rato me estaban escribiendo, hasta de Río Negro, que también le mandamos un saludo. Ah, todos le mandamos un saludo. ¿Qué vas a cantar, Gonzalo? Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Muy bien. Ok. Bueno, muy bien. Bueno. ¡Gonzalo Zamora para vos! ¡A ver! ¡Vamos! Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, 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 si es mi amor, siempre, diciendo, quizás, 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 quizás. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. ¡Ay! ¡Qué sexy! Muy bien, Gonzalo, Gonzalo, felicidades. ¿Estás nervioso? No. La verdad que estés bien tranquilo. ¿O sí? Bueno, siempre hay nervios. Sí, siempre hay. Siempre. Y más que nada la espera también, ¿no? Un nervio. Sí. Bueno, porque, claro, vos llegás al canal temprano, y ya sabés que ibas a cantar. Se da como esa cosita en la panza. Y después estás esperando allá atrás, escondido, y te pega. Claro, pasa que venimos nerviosos porque vengo de, ahora estaba en Tucumán trabajando, y bueno, todos los nervios del viaje y demás. Y, pero bueno, agradecemos siempre a la Cámara Americana Argentina que está siempre apoyándome. Muy bien. Y, bueno, Andy Weiser, Luigi Pérez y José Nina Quispe que están apoyándome en esto. Muy bien. Noelia, ¿cómo lo viste? Muy bien. A mí la verdad que me sorprendió porque él es todo así, tranquilo, y de repente pegó un bozarrón que la verdad me dejaste apagullado. Así que te felicito, me gusta tu onda también, así que felicitaciones. Muy bien. Liliana. Bueno, algo parecido a lo de Noelia, me pareció así tan calladito. Y de repente, cuando empezaste a cantar, te transformaste, una voz increíble, realmente para una noche muy especial. Quiero tu grabación porque la necesito. Y por otro lado, viene muy bien y hace mucho juego con tu color de piel. Negrasón. Está hot. ¿Lo querés llevar para ver Carlos Pando? ¿Se cachondeó? ¿Se cachondeó? ¿Se cachondeó? Se cachondeó un poco. Está cachondeada, está casi cachondeón. Cristian, ¿cómo fue? ¿Cómo es eso? Bueno, Cristian. Me encantó tu voz, realmente tu personalidad habla de tu timidez, pero cuando cantás sacás ese personaje maravilloso, tenés una voz, un talento increíble. Te felicito y te felicito por el esfuerzo, porque es muy difícil venir de muy lejos y transitar por todo ese cansancio que transitas. Yo lo conozco porque soy del interior. Siempre agradecido a Dios y a las personas que él pone en el camino. Valoro tu talento y tu esfuerzo. Muchas gracias. Muy bien, José. Gonzalo, me encantó lo que hiciste, me encantan las personas que tienen una personalidad más apocada y que cuando llegas un momento se potencian y pelan algo. Me parece que está buenísimo y además me parece que tenés personalidad en lo que haces, que eso es muy importante para un artista y sobre todo para un cantante. Así que te felicito y avante. Seguí para adelante. Gracias, Gonzalo. Muy buenas devoluciones. Vamos ahora a presentar el segundo, participante de la segunda tanda, Pablo Santillán. ¡Pablo Santillán! ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Todo bien, todo bien por ser. ¿Cómo estás? Bien, nervioso igual. ¿Estás nervioso igual? Sí. No, pero ya está. Bueno, la primera vez con qué ganaste. O tú ninguna de Luis Miguel. ¿Y sos de Moreno? Sí, de Moreno son las tres. ¿Sos de Moreno? ¿Y qué te dicen, Moreno? ¿Que venís de nuevo? ¿Que ganaste? Nada, me felicitaron todo. Bueno, en especial a toda mi familia que aprovecho para darles un saludo. Ajá. No, bueno, muchos también me vienen a la televisión. La gente misma caminando por la calle me saluda, me dice que me vieron los vecinos. Bueno, pues. Y bueno, así que nada. ¿Y hoy qué vas a cantar? Hoy voy a hacer una salsa de Mar Anthony que se llama Y hubo alguien. ¡Ay, bueno! ¡Pablo Santillán! ¿A quién hoy ganás vos? ¡Mucha suerte, Pablo! Bueno, muchas gracias. De repente te dan por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volver a sentir quién es el que en verdad sabe hacerte feliz. Pero se te olvidó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien que se encargó de darme todo en cada tarde, que se moría por llenarme de detalles. Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte, se encargaba de la mía con coraje. Y logró conquistarme, y a ese alguien, una noche de locura interminable. Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya lo sabes. Y de repente te da por romper a llorar, por decir que jamás me pudiste olvidar. Pero se te pasó que al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien que se encargó de darme todo en cada tarde, que se moría por llenarme de detalles. Y palabras amables. Si hubo alguien... Muchas gracias. ¡Bien, aplaudo! Muy bien, felicidades. Pablo, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, además tenés un color de voz muy particular. Muy bueno. José. Me encantó, Pablo. Muchas gracias. Me parece que tenés mucha pasión con lo que hacés. Y eso se festeja. Cuando uno ve a alguien apasionado en lo que le gusta hacer, uno como espectador lo disfruta el doble. Me parece que estás muy comprometido y que tenés una voz bárbara. y además a lo que es súper importante en esta época en la que vivimos, que tu voz es alegre y eso aporta un montón. Muchísimas gracias. Absolutamente de acuerdo con Musky y aparte creo que elegiste muy bien la canción, porque tenés como un color para ese tipo de ritmos, así que estuvo muy buena la elección. Sí, bueno, me dedico yo más a lo melódico, pero para cambiar lo que había sido... No, no, para mí fue perfecto, te quedó genial. Muchas gracias. A ver, Cristian. Pensaba en lo mismo, cantaste un tema de Luis Miguel que lo habrás cantado de una manera muy distinta y adaptarte a un color como el que tiene esta salsa. La verdad te felicito, tenés un talento increíble. Muchas gracias, Cristian. Liliana. Fascinada, amo la salsa, amo Marc Anthony y tenés un color muy parecido al de Marc Anthony, pero lo que me encantó fue la pasión, porque cantar salsa con pasión desde adentro da hermoso, hermoso, una voz espectacular. Bueno, muy bien, gracias. Buenas devoluciones, Pablo. Gracias, Pablo. Sí. Porque ahora el jurado va a elegir... Qué nervios. Si yo... A ver, me vas a ayudar. Va a elegir tres. Tres. Los primeros tres y después de esos tres van a quedar dos. Ok. Y ahí... Los tres van a cantar de nuevo, cuando elijamos ahora los tres, los tres primeros, los tres van a cantar de nuevo y ahí van a quedar dos. Así que si quieren, pueden empezar a deliberar, juntarse, a charlar. Los tres primero. A ver quiénes son los tres que quedan para una final, para lograr esta semifinal, ¿no? Claro que sí. Bueno, muy bien. Me pongo muy nerviosa. Nosotros vamos al momento. Sí. Llega uno de los momentos más, más, más ricos del programa. Sí, ¿por qué, Fabi? Porque llegaron los alfajones y galletitas. Turimar, galletitas con chip de chocolate rellena, glaseadas y muchas más. A mis hijos les encantan los alfajones triples. Y yo muero por los bocaditos de dulce de leche. Turimar, sabores para disfrutar en familia, ¿no me crees? Mira. Muy bien, muchas gracias a la señora Liliana y a Karina de Turimar también. Muchas gracias, querida. Nuestra, muy bien. Ya tenemos un ganador. Tenemos el ganador de la primera pregunta de la aplicación. Es Agustina Ruiz de Capital Federal y se ganó 5.000 pesos. Muy bien. La respuesta correcta, Rosario Sotel, con quien juega River el miércoles de la final de la Copa Argentina. Te ganaste, ¿cómo se llama la señora? Agustina. Agustina Ruiz de Capital Federal se ganó 5.000 pesos. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Y el jurado. Vamos con la definición. ¿No vamos primero a Telequino o vamos primero a definición? Chicos, por favor, paga, estoy de acuerdo. Bueno, definimos los tres. ¿Ya tienen decidido? Ya tenemos. Fue rápido. Fue rápido, se pusieron de acuerdo. Porque compartimos tanto tiempo juntos. Y aparte estábamos con la mirada muy aguda. Estuvimos prestando mucha atención. Sí, claro. Es verdad. Es verdad. Bueno, muy bien. ¿Quién va a ser el vocero? El director. El presidente. El presidente. El presidente. Primero por qué y después los ganadores. Bueno. Dame los tres ganadores de esta hora. Bueno. De la primera ronda elegimos que siga en el concurso Maxi. ¡Maxi! ¡Vamos, Flavio! ¡Muy bien! ¡Maxi! 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 De verdad, ha cantado todo muy bien. El nivel ha sido muy alto. Realmente, Julián, también muy bien. Y la verdad que, bueno, sí, pasa esto, pero la verdad que este... Igual ya llegar hasta acá es como muy importante porque llegaron hasta las últimas instancias. Así que muchas felicidades. Bueno, muy bien. ¡Maxi está a punto de colapsar en cualquier momento! ¡Sí! ¡Ay, qué divino! Bueno, igual todavía tienen que volver a cantar y de ahí quedan dos para la final de la semana que viene. O sea que uno de los tres va a quedar afuera. ¿Están preparados? A dar todo, ¿eh? Bueno, muy bien. Nosotros, mientras tanto, ¿sabés a dónde vamos? ¡Vamos con Seba! Sí, Dani, vamos con Seba Telequino. ¡Colequino! Por supuesto. Estás acompañado, Seba. Estás con el huevo de... Sí, sí. Estamos acá con huevo y con huevo. Y el arbolito, por supuesto. Es que hace huevo y huevo. Está bien, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Todos, todos. Huevito y huevón. Tenemos ahora el momento de los resultados, que es el que estamos esperando todos. Por eso, primero hacemos un repaso de cómo quedó conformado el sorteo de Telequino. Estos son los números hace instantes sorteados. Sorteo 1.286 con los números 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces, tenemos con 11 aciertos, 66.359 ganadores, premio de 20 pesos. Con 12 aciertos, hay 12.761 ganadores, premio de 40 pesos. Con 13 aciertos, hay 1.069 ganadores, premio de 247 pesos. Con 14 aciertos, hay 38 ganadores, premio de 3.776 pesos. Y con 15 aciertos, el pozo de 8.242.514 pesos. Más dos autos, una camioneta 4x4, todo 0 kilómetro. Más dos viajes, uno al lugar de la Argentina que elijas y otro a Dubái, ambos para cuatro personas, es... ¡Vacante! ¡Pozo vacante de Telequino! ¡Pozo vacante! Enseguida te cuento el pozo para la próxima semana, porque va a ser realmente increíble. En un ratito te cuento, pozo vacante de Telequino. Ahora hacemos un repaso de los números de cartón ganadores, los cinco sorteos, los cinco televisores LED 3D, 50 pulgadas más RAC. Y si esta semana te toca a vos, estos son los números de cartón ganadores. Ahora vamos a ver las imágenes de la entrega de una moto cero kilómetro, en el marco de los ganadores. Estamos viendo lo que sucedió el 30 de agosto en la agencia de Bartolomé Mitre, 1261 en Morón. Esto fue gracias a que el ganador del sorteo 1263 con su número de cartón se hizo acreedor de una moto cero kilómetro. Recordá que siempre te brinda una chance más para ganar con un solo cartón Telequino. Ahí estamos viendo una moto cero kilómetro, como tantísimos premios que se hacen efectivos. Ahí estamos viendo algunas de las tantísimas imágenes de los ganadores. Ahí se va feliz con su moto cero kilómetro. Ahora hacemos un repaso del sorteo de Requino. Estos son los números hace instantes nada más sorteados. Sorteo 1286 con los números 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Y Requino que siempre tiene ganadores hoy con... Con 28 ganadores. Felicitaciones 28 ganadores. Cada uno gana 4.510 pesos. Felicitaciones a los 28 ganadores. Y hoy tuvimos en total, en una sola jornada, 80.255 ganadores. En una sola jornada, 80.255. Por eso siempre te decimos tantísimos ganadores. Tal vez vos sos uno de ellos. No te olvides de controlar tu cartón. Ahora, para el próximo sorteo, ya nos acercamos a los especiales de Navidad y fin de año. El pozo total para la próxima semana será de 20 millones de pesos. Y con 15 aciertos, el pozo será de 15 millones de pesos más. Tres autos, una camioneta 4x4, una motorhome, más una lancha todo cero kilómetro. Dos viajes, uno al lugar de la Argentina que elijas y otro a Dubái. Ambos para cuatro personas. Todo eso que estás viendo en el próximo, la próxima semana, el próximo sorteo de Telequino. Y si en estas fiestas te toca a vos, buena semana para todos. Volvemos con Fabi y con Sony. Gracias. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Vamos a Buenos Aires con 26 grados 8 de temperatura! Y vamos con la pregunta Taraborelli del día de la fecha. La pregunta Taraborelli del día de la fecha. ¿Cuál es la única pick-up de tres puertas del mercado? A. Movi. B. Palio. C. Siena. D. Strada. ¡Participá! Vos te bajaste la aplicación, después te la actualizaste. Jugás con nosotros con la pregunta Taraborelli, te podés ganar. ¿Qué te podés ganar? ¿Qué te podés ganar? ¡Tres mil pesos en efectivo! ¿Qué te parece? ¿Es poco? Bueno, ¿cuál es la única pick-up de tres puertas del mercado? A. Movi. B. Palio. C. Siena. D. Strada. Contestá la novela. Respuesta correcta es la ganadora. Ahí va la sí. Ok. Llegó el momento de continuar porque se viene la final de la semifinal. ¡Ay, qué raro! Es raro decir la final de la semifinal. O sea, no es la semifinal. Es la final de la semifinal. Pero no es la final, es la semifinal. Ah, ok. Pero es la final de la semifinal. Ah, ok. Es bueno. Se reentendió. Entendieron, ¿no? Vamos a treto. Es rarísimo, Amelia. Es rarísimo. Pero ya quedaron tres participantes. Tres. La verdad que los tres cantan. Con Maxi, Gonzalo y Pablo. Tres hombres. Los tres cantan realmente muy bien. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Estilos muy distintos aparte. Sí, es verdad. Es verdad. Y llegó el momento de escucharlos nuevamente. ¿Están preparados? Bueno, Maxi, ¿vos vas a primero? Vas a primero. Muy bien. ¿Qué vas a cantar? ¿Lo mismo o vas a cantar otra cosa? ¿Cómo lo mismo? No, no sé qué sé yo. No, pero por favor. El único tema que me sale bien es este. No, no, no. Vamos a volver a cantar. No, mentira. Vamos a hacer un tema de Elvis que se llama Blue Seed Shoes, zapatos de gamusa azul. Sí, muy bien. ¿Para que este se cayó un diente? Yo hago algo. Se le caen los anillos, se le caen al señor. Ay, me pareció que si me había caído a mí un diente, todo su ruido lo dice mío. Bueno, entonces, zapatos de gamusa azul. De gamusa azul de Elvis Presley. De Elvis Presley. ¡Para vos, Maxi! A ver. ¡Vamos! A ver. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready now, go, cat, go. But don't you step on my Blue Seed Shoes, well, you can do anything to lay off of my Blue Seed Shoes. Well, you can knock me down, step on my face, slender my name all over the place. Well, do everything that you want to do, but oh, oh, honey, lay off of my shoes and don't you. Step on my Blue Seed Shoes, well, you can do anything to lay off of my Blue Seed Shoes. Let's go, cat. Well, you can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fridge yard. Well, do everything that you want to do, but oh, oh, honey, lay off of my shoes and don't you. Step on my Blue Seed Shoes, well, you can do anything to lay off of my Blue Seed Shoes. Rock it, baby. What's one for the money, two for the show, three to get ready now, go, go, go. But don't you step on my Blue Seed Shoes, well, you can do anything to lay off of my Blue Seed Shoes. Well, it's a blue, blue, Blue Seed Shoes. 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 So you can do anything but lay up of my bluesy shoes. ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Ay, sí, bien! ¿Hacemos evolución o no hace falta? ¿Hacemos, vos decís, qué decís? ¿Qué hicimos a la... Hagamos, hagamos. ¿Hacemos evolución para Liliana? A ver, Liliana. Creo que le ha servido lo que le hemos dicho antes, porque empezó a descubrirse su cara, empezó a cantar más allá de adelante. Y bueno, le pusiste todavía mucho más rock and roll. En tus movimientos empezó a aparecer el Elvis. Muy bien, muy bien. Cristian. El rock and roll es tu gran registro. Tenés una voz privilegiada para eso. Lo hiciste muy bien antes, ahora. Así que te felicito. Estás muy bien y escuchaste todo lo que se te dijo anteriormente. Yo a mí, la verdad, que lo que más me asombra y me da felicidad es verte... Mirá el estado que tiene este chico. Está como extasiado todavía. Así que eso es lo que más me gusta de vos. Se notó que hiciste el cambio en la devolución y te digo que cuando tiraste el micrófono en lo Elvis, lo vi en el piso. Por lo menos no vi uno. Pero no pasó. Muy bien. No pasó, muy bien. José. Me encantó lo que hiciste. Me parece que tenés repercusión rápida para escuchar lo que se te dice y aplicarlo. Y además me parece que tenés una vibra muy positiva con lo que haces. Eso se agradece mucho. Bueno, muchas gracias. Mirá que ese es un jurado que pasa factura, ¿eh? Porque recién pasaron y se comieron como 4 o 5 facturas desde el lobby. Así que ese es un jurado que no se queda con nada, ¿eh? O no deja nada, por lo menos. No deja nada. Yo también echaba una. Estaba riquísima. Bueno, muy bien. Muy bien. Un placer. Gracias, muy bien. Vamos por acá. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Gonzalo. Gonzalo, bueno, Gonzalo. Obviamente vas a cantar otra canción porque ya es así. ¿Qué vas a cantar ahora? Vamos con algo de folclore. Calle Angosta. Calle Angosta. Gonzalo, zapola, para vos, a ver. Vamos. A ver esas palmas. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Y sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. Que en los álamos comienza y en el molino termina. Calle Angosta, calle Angosta, si te habrá ladrado los chocos. Y un tuntún, ¿quién es? No estaba a dos picos la tonada. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. Segunda. Vamos a las palmas. Tradicionales boliches, los Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, los Manuel y los Miranda. Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada. Frente cruzando las vías, los Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces, donde en ruedas se juntaban. Cantores de aquel entonces, donde en ruedas se juntaban. Y en homenajes criollos, lo nuestro siempre cantaban. Calle Angosta, calle Angosta, si te habrá ladrado los chocos. Y un tuntún, ¿quién es? No estaba a dos picos la tonada. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. ¡Bravo! Muchas gracias. Muy bien, Montal. Muy bien, Montal. ¡Qué difícil! Me encantó, me encantó. Y bueno, se nota que es una canción de sus pagos, porque le pusiste muchísima más garra. Y además, de tener una hermosísima voz, tenés una muy buena modulación. Se te entiende perfecta cada palabra. Muy bien, Montal. Se alejó bien. Me encantó, me encantó el cambio de género, me encantó la voz, me encantó el registro realmente que tenés. Tu voz tiene un color enorme. Te felicito y... Muchas gracias. Es un permitido cantar folclore. Para mí siempre es movilizante. Y sí. Del corazón. El folclore que llegue más, porque es todo. Y esta es tu esencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, está diferente a vos en tu condición de haber nacido en ese lugar, ¿no? De haber nacido en un lugar donde el folclore siempre tiene esa fuerza y ese valor que viene de generación en generación. En el norte dicen que se levanta una piedra y se encuentra un cantante. De verdad eso, de verdad. Noelia. Muy bien. Bueno, a mí me encantó. La verdad que te ves muy seguro. Eso es casi perfecto lo que cantás. O sea, no desafinás en ningún momento. Y la actitud es un 10. Así que felicitaciones. Estuvo muy bien. Muchas gracias. José. Gonzalo, me parece que hiciste una de las cosas más difíciles para hacer para un artista que es poder cantar bien dos géneros totalmente opuestos. Y me parece que los dos géneros lo hiciste con mucha propiedad y con mucho compromiso. Así que te felicito sobre todo por el desafío. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Qué difícil es ser eso para elegir a el ganador. Y es el momento que pase Pablo. A ver, Pablo. Pablo, ¿qué vas a cantar ahora? Voy a volver, como decía el melódico. ¿Vas a volver a Luis Miguel? No, no, no. Voy a hacer una de Perales. De Perales. Y cómo es él. Y cómo es él. Mirá, todo lo conocido. Bueno, un hitazo, ¿eh? Pablo con nosotros, Pablo Santillanes. ¡No, y ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le dedica el tiempo libre. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. ¿Quién me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿En qué lugar se enamoró de ti, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien en ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, si te hago otra pregunta. Ah, 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 ah. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, Pablo. José, a ver. ¿Cómo lo viste, José? Me encantó. Me encantó. Son tres estilos diferentes. Totalmente, pero ¿sabés qué estaba pensando? Que tenés como un sello personal como emocional al cantar. Pasaba antes y pasó ahora también. Y me parece que eso como espectador se agradece mucho, porque en un momento en donde estamos un poco alejados de las emociones, me parece que alguien que está tan conectado con la emoción nos lleva a un lugar lindo. Te felicito. Bueno, muchísimas gracias, José. ¿Noelia? Estoy de acuerdo con Musky. La verdad es que es como que sos hipnótico, ¿no? Uno no puede dejar de mirarte, así que... Pucha las piernas, ¿viste? Noelia arranca y se... Porque sigue estallando para la obra, para los corruptelis. Es muy Alexia lo que dice. Muy Alexia. Así que, felicitaciones. Me encantó lo que hiciste antes, lo que hiciste ahora, así que... Bueno, muchas gracias. Cristian. Me gustó muchísimo la pasión, la emoción con la que contaste el tema, porque no solo lo cantaste muy bien, sino que lo interpretaste de una manera muy honesta y con tu sello. Te felicito. Gracias, Cris. La verdad que no puedo agregar mucho más, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Emoción, emoción, emoción. Muchas gracias. Y una voz impresionante. Muchas gracias. Impresionante. Gracias. Bueno, yo no podía dejar de mirarlo. El grado ahora va, como decías, Sol. Que yo no podía dejar de mirarlo. En un momento también me emocioné. Sí, sí, sí. Muy emocionante. Muy difícil la elección de hoy, porque hay uno solo que queda afuera y dos que siguen adelante en la final que se va a hacer el domingo que viene aquí también. En hoy ganás vos. Van a quedar cuatro participantes. Y de los cuatro, va a haber uno, un ganador. Pero no todavía, ¿eh? Todavía no van a deliberar. Vamos a esperar un poquito. Pablo, gracias. Gracias, Pablo. Están con los chicos. Muy amables. Es una semifinal durísima, dificilísima. Muy complicado. Sí, sí, sí. Muy difícil de definir. Bueno, vamos a jugar mientras tanto. Dale, juguemos. Vamos a jugar, vamos a jugar, porque ya es tan difícil. Y los jurados están como que... Para relajarnos un poco. Tanto estrés de no saber quién es el ganador. Tenemos el ganador de la pregunta, Tarabueli. Ya lo tenemos. El ganador de la pregunta, Tarabueli, justamente es Claudio Perales, de Capital Federal. Se ganó 3.000 pesos la respuesta a Estrada. Así es, Claudio Perales, de Capital Federal, te ganaste 3.000 pesos. Y vamos con la segunda pregunta de la aplicación de Telequino. Claro, siempre y cuando aparezca la pregunta que está ahí. ¿De qué país era presidente el recientemente fallecido Fidel Castro? A, Haití. B, Venezuela. C, Cuba. D, Honduras. Mirá que te podés ganar 5.000, desde ese cartoncito te podés ganar 10.000. ¿De qué país era presidente el recientemente fallecido Fidel Castro? A, Haití, Venezuela, Cuba, Honduras. Respondé bien, la novena respuesta correcta es la ganadora. Bueno, muy bien, se cortó el gol, ¿qué pasó? Se cortó la música. Me hizo acordar, vení a hacer la bonita de Navidad con señora Chiquito, cantaba Navidad, Navidad, todos venirán. No sé por qué cantaba eso, porque no sabía hablar el castellano. Ahora tampoco se lo sé hablar, pero por lo menos ya la canción la aprendí. Ahora intentabas un poquito. 16.41 de la tarde, ya nos vamos. Ya nos vamos. 16.41, 16.16 de la tarde. Así que no se falta de 7 de la tarde. 16.41. 26 grados, no, ya nos estamos despidiendo. El domingo que viene, la final del concurso nacional de canto. La final. No se lo tiene que perder. Por eso, antes de despedirnos con que la alargue de Cañuelas, vamos a elegir los dos ganadores del día de la fecha del jurado. Que van a concursar el domingo que viene para la gran final. Exactamente, el jurado que es todo el elenco y el director de los Corruptelli, que el miércoles 21 de diciembre del Teatro Bar de Carlos Paz, estrenan con todo, con producción de Gustavo Zofovic. Estrenamos. Ya estrenamos. Bueno, ¿cuándo se pueden comprar las entradas? Las entradas ya se pueden comprar por autoentrada.com, y a toda la gente del país que sabemos que están mirando este programa, cuando vayan a Carlos Paz, apuesten a los Corruptelli, porque es la comedia del verano con Fabián Llanola. Muy bien, gracias al fan, ya el lengo. Noelia, Liliana. Bueno, muy bien. Mucha merda. Gracias. Muy bien. Bueno, hay que elegir el ganador. O los dos ganadores. Liliana tiene la voz oficial. Bueno, en realidad nos ha costado muchísimo, porque deseamos que los tres estén, porque creemos que son muy, muy, muy talentosos, pero bueno, tenemos que elegir por dos. Soy fe que me preguntaron, no pueden ir a los tres dos veces preguntaron. A la producción, a la producción es gente muy mala. Muy mala. Son malos. Gente perversa. Perversos. Malos. Palditos. Bueno, entonces, ¿quiénes son los dos ganadores? Bueno, queremos decir que los dos ganadores son Maxi y Gonzalo, y agradecerle enormemente a Pablo su sensibilidad, su voz. ¡Un aplauso para los tres! ¡Un aplauso para los tres! Bueno, muy bien. Y Pablo. Felicitaciones, chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y Pablo, vos quedate con nosotros en contacto con la producción, porque vas a tener seguramente en algún momento una nueva entrada con nosotros. Muy amables, ¿eh? Gracias, de verdad. Los espero a ustedes dos. Los esperamos. El único que viene. Bueno, si vos querés contratar a quien la largue, hay que llamar a Mónica Navarro, que es su representante. ¿A qué número? ¿Está el número? A ver, decime el número. ¿Cómo es? Mónica. Ahí está, dámelo, dámelo, dámelo. Esta es Mónica Navarro, vení, mirá. Mirá, mirá, mirá a Mónica Navarro. Ella es Mónica Navarro, es la representante, y hay que llamar a este número. Así que, ya está. Muy bien, listo. Gracias. Muy bien, ¿dónde están los muchachos que la largue? Mientras tanto tenían que entrar los chicos, por eso, ¿me entendés? No, pero rápido acá la cosa. Todo se hace rápido, pero se dice más lento. Bueno, muy bien. Acá estamos. Bueno, ¿qué van a cantar? Vamos a cantar un tema de Paola Enganchada y Alejandro Sanz. Dos temas. Dos temas. Ya, nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene. A las tres menos cuarto de la tarde. Hoy ganamos con Canal 9 y para todo el país. Gracias, jurado. Gracias a todos. Gracias. Chao. ¿Qué fue eso? Ay, cuéntame cómo va cayendo el sol, que mientras hablas pensaré, qué guapa estás, qué suerte ser. La mitad de un cuento de un atardecer, que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz. Acércate, que cuando estemos piel con piel, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad. Junto a ti, unido sin saber por qué, seguramente se me note el resplandor de una ilusión, porque a tu lado puedo olvidar. Que para mí siempre es de noche, pero esa noche es como un atardecer, si logras que a la vida me asome, tus ojos sean los que brillen y la luna que la borre. Pero esa eterna oscuridad, mi cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante. Tus besos saben tan amargos, cuando te ensucias los labios, con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años, me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería, reventando mis heridas, con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches, que no sepa darte amor, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra, para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes, cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia, y te maldigo a ti. Maldita la maestra, y maldito el aprendiz. Maldigo lo que hago, maldigo lo que amo, y te lo debo a ti. ¡Arriba!